y es que resulta que distintos famosos se unieron para mandar sus condolencias al cantautor y el programa hoy no se quedó atrás y luego de que le garret agradeciera las muestras de cariño que ha recibido al igual que sus hijas y su ex pareja raúl araiza tomó la palabra y señaló que le había dado felicitaciones al también actor por supuesto que este momento se hizo viral y recibió muchas críticas aunque el conductor trató de arreglar el bochornoso momento y es que el martes 26 de noviembre durante la transmisión de hoy la garret no sólo agradeció a todos por las muestras de amor y apoyo también recordó a la mamá del cantante reconociendo que perder a tu madre a cualquier edad es lo más doloroso que puede vivir una persona y es que de igual manera aseguró que siempre va a estar al pendiente de eric aunque ya no se encuentren juntos tras dar estas declaraciones raúl araiza no dudó en señalar ayer muchos que lo queremos lo estuvimos felicitando en cuanto la vida de su mami tratando de hacer ver que esto en realidad se refería a celebrar la vida de mira por lo que continúa en cuanto dándole el pésame y pues sí es una pérdida muy grande y es que los comentarios contra esa declaración no se hicieron esperar y mientras unas personas aseguran que el negro estaba nervioso otros criticaron que usara esta palabra y es que el rubín se encuentra viviendo un momento bastante complicado y triste luego de que diera a conocer la triste noticia tú qué opinas express noticias tu canal